La diferencia de esta miel producida Con la de tierra firme Básicamente se diferencia por la floración La multifloración En tierra siempre son mieles de monocultivo Y la naturaleza del lugar O sea la biodiversidad que se ve aquí en las islas No se puede producir en tierra O sea que al estar lejos de los cultivos Que tienen agroquímicos Esta miel está totalmente natural Desde nuestro lugar Preservamos el albardón El llamado monterrevereño Tratando de no cortar Y en lo posible usar los claros Como lugar donde alojar las balsas mieleras Dicho albardón con sus guayabos, sus arrayanes El frondoso ingá y sus hermosas trepadoras Hacen del paisaje un lugar para desierto La tipificación de la miel de isla O sea una denominación de origen Es un anhelo que tenemos todos los apicultores isleños Pues con ello se valorará el arduo trabajo diferencial Que lleva a cabo para producir en el sitio Y el producto podrá obtener por fin su valor agregado El cuidado del ecosistema O sea de esta biodiversidad Es primordial para poder seguir produciendo Un producto de calidad y sustentable en el tiempo La miel producida en islas Es totalmente natural Libre de agroquímicos Y no se puede reproducir en otro ecosistema Libre de agroquímicos